Muy buenas. Bueno, esta es la segunda parte del vídeo que quiero dedicar al tema de los sacos de emergencia. Entonces voy a explicar un poquillo qué pruebas he estado haciendo y a qué conclusiones he llegado. Porque la verdad que este tipo de cosas, hasta que no las pruebas no ves, porque al final llegas a una pequeña decepción y hay que buscar un poco el cambio de ideas o combinación de elementos para ver que realmente nos pueda valer para algo. Que es, en un momento dado, pasar una noche y si nos tenemos que abrigar con estos elementos, pues poder hacerlo. Bueno, la primera prueba que hice, la primera fue con este saco de Altus, directamente en la cama, en la Jumbos, 19 grados. Estuve hora y media. Hora y media empezó esto a estar en la condensación, me mojaba el cuerpo, era insoportable. Entonces, a la hora y media tuve que abandonar, a 19 grados, o sea, fijaros. Lo mismo pasó con este saco anaranjado. Que este, fijaros, simplemente lo que os comenté en el vídeo anterior. Si escucháis, no suena como esto. Y este no suena como este. Este suena más a manta alumina. Este es el barato, el de AliExpress. Este suena un poquito más a plasticorro, pero sigue siendo este material. Y este suena a bolsa de plástico. Esto es como si fuera una bolsa de basura grande. Bueno, lo que estaba comentando. Con este también a 19 grados, tomé la cama en Jumbos, a la hora y media abandoné. Porque estaba calado y cuando está húmeda la piel, se pierde un mogollón de carro corporal. La siguiente prueba que hice, bueno, fue con, en principio fue con este. Bueno, aunque este y este son iguales, fijaros el tipo de material. Es el mismo. Exactamente el mismo. Bueno, primero lo hice con este, aunque luego lo hice, lo repetí con este otro. Este, a no retener el calor corporal, porque esto no retiene el calor corporal. A la media hora tuve que abandonar, porque, aunque hubiera 19 grados, cuando estás en Jumbos, parado, se pasa fresquito. Pero, tuvo una cosa buena, que en esa media hora no hubo nada de condensación. Lo cual me dijo, llegué a la conclusión que esto transpira. O sea, realmente esto transpira. No es que sea impermeable, porque luego no entraría, luego ya os explicaré, no entra luego el agua hacia adentro. Sin ser impermeable, nos protege de la humedad exterior. Pero, transpira, que es la parte más importante. Este, ni intenté hacerlo, porque esto es una tela muy finita. Esto es muy parecido a, como si tuviéramos una sabanilla. Y bueno, este también, en el momento en que te metías, aunque fuera esa temperatura, no transpira. Igual, una horita y media, se abandonan. Conclusión, que a 19 grados, que no es una temperatura alarmante, a 19 grados te abrigas bien, y puedes pasar una noche sin problema con la ropa de abrigo que lleves, pues esto no funciona. ¿Cómo conseguimos que funcionara? Bueno, yo, el primer intento que hice fue, aquí veis que esto tiene como papel, papel de este adhesivo. Y lo llené todo de agujeritos. Llené toda la parte superior, en este AliExpress, que es el baratillo, todo de agujeritos. ¿Con qué fin? Con el fin de que, a través de estos agujeritos, saliera la condensación y a ver si podía pasar la noche solamente con este elemento. Y he de reconocer que, haciendo esa misma prueba, en gallumbos y a 19 grados, os digo, tumbado en la cama, sin ninguna gente, ni viento, ni lluvia, ni nada, sí que aguanté un poquillo más, pero muy poco más. Porque es verdad que se condensaba menos. Se podía, o sea, a través de estos agujerillos, la condensación desaparecía. Pero más o menos, de rodillas hacia abajo, no se iba la condensación, estaba muy incómodo, muy húmedo esa parte de abajo del saco de emergencia, y también abandoneo, o sea, que a lo mejor fue media hora más, pero poco más. Así que esto, por sí mismo y solos, no funciona. Ni este, ni el de plástico, ni estos que son este material tan original, ¿no? Son como celdillas. Y este menos, este menos, individualmente menos. Entonces, ¿cuál fue la siguiente prueba que hice? Igual, a 19 grados, y en gallumbos. Combiné este elemento con esto. ¿Y qué pasó? Que pasé la noche perfectamente, toda la noche, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque toda la condensación se quedaba aquí. Esto, al transpirar, luego la condensación no volvía hacia mi cuerpo, de manera que yo podía estar durmiendo sin ningún problema, sin sentir absolutamente nada, la humedad. Igual, en gallumbos. Hice la misma prueba, por eso os quería comentar, este vale unos 35 por ahí, y este vale 10. Hice la misma prueba con este de poliéster, con este saco sábana del Decathlon. Y más o menos, hizo el mismo efecto que este caro. No exactamente igual. En la parte de abajo, al haber más condensación, se notaba algo de humedad en las piernas. Pero igual, estamos desnudos, estamos haciendo una prueba. Era simplemente por llevarlo un poquito al extremo. Y lo mismo pasó con este, con la funda de Vivac. La funda de Vivac, hice solamente la combinación con este, no probé este, porque este me costaba que iba a funcionar bien. Hice la combinación, funda de Vivac, con el saco sábana este de poliéster, igual. Y pasé la noche sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que por lo menos, para poder utilizar este tipo de material, hay que utilizar un elemento que nos proteja de la condensación. Ahora, ¿cómo seguí avanzando en las pruebas? En las siguientes pruebas que hice, ya metí a 14 grados. Igual, en gallumbos. Y a 14 grados, no hice solamente este elemento más este elemento. A 14 grados, cogí tres. Cogí este, cogí este otro, ya agujereado también, y este otro. Igual, en gallumbos. Si estamos a 14 grados y nos quedamos en gallumbos, pasamos frío y al final, pues nada, con estos tres elementos, que ocupan lo que ocupan, más o menos, si cogí dos latas de Coca-Cola, o de refresco, perdón, más o menos es lo que viene a ocupar el volumen. Con eso, a esa temperatura, podemos pasar la noche sin ningún problema. 14 grados. ¿Vale? Y con esto igual. Si sustituimos esto con esto, nos va a dar casi casi el mismo resultado. Se empapa también un poquito, pero cuando estamos pasando una situación de emergencia, hay que pasarlo un poquito mal, a veces, porque la situación es así. También hice la prueba utilizando este. Este, este y este. Y más o menos fue el mismo resultado. ¿Cuál es la ventaja de la primera combinación que hice? Pues, primera ventaja. Esto, al tener forma de momia y cerrarlo, esto se cierra, tiene una cuerdecita por aquí, y se cierra, ya tiene un primer elemento para concentrar el calor. Siguiente cámara de aire que se genera, entre este y este. Se genera otra cámara de aire. Y luego, la siguiente cámara de aire que se genera es entre este y este. Entonces, al final, tenemos una, dos, tres cámaras de aire, que nos ayudan a retener el calor corporal. Sí que es verdad que a 14 grados pasé bien la noche. La siguiente prueba fue a 11 grados. A 11 grados, parece mentira que son solo 3 grados de diferencia, pero a las 4 horas y media podía haber seguido. Siempre digo en gallumbos. Podía haber seguido, pero a las 4 horas y media, más o menos, abandoné. ¿Por qué? Porque las mantas térmicas retienen el calor corporal, pero no eternamente. Se va perdiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco ese calor. Al principio notas mucho calor y luego va desapareciendo. ¿Por qué? Porque, hombre, si esto retuviera el calor corporal al 100%, pues habíamos acabado ya con los sacos de plumas. Te lleva solo esto y dice, garantizado, no, no, esto va perdiendo poquito a poco calor corporal. ¿Qué ocurre? Al mezclar tres elementos, digamos, ese calor corporal se va a retener durante más tiempo. Y es la ventaja. Vale, eso por un lado. Ahora, a esa misma temperatura, igual. Con este elemento, algo muy parecido. Lo mismo. Digo que con esto, en la parte de abajo, se nota un poquillo más la humedad y es un poquito más incómodo. Os digo, a 11 grados sin ropa. Las siguientes pruebas ya que hice fue a 7. A 7 grados, la verdad que ya lo hice con ropa porque ya me parecía una temperatura un poquito incómoda. Y también aguanté más o menos eso, un poquito menos, 4 horas. ¿Qué ocurrió? Pues ocurre lo siguiente. La condensación es mayor cuanto más diferencia de temperatura haya. Si dentro de lo que es el saco, dentro de aquí a lo mejor había 26 grados y en el exterior es 7, pues esto, la condensación era brutal. Pero brutal. Brutal, brutal. Esta, al tenerla de segunda capa, con estos agujeritos, eliminábamos algo de condensación de manera que esto no se saturaba. Y esta condensación se iba a la última capa. Pero yo la ropa que tenía era un chándal normalito y a las 4 horas tuve que dejar a 7 grados porque empezaba a notar ya algo de sensación de frío en el cuerpo. Lo he dicho, en una situación de emergencia real, llevas más ropa, te pones más ropa y posiblemente se hubiera podido pasar la noche. Yo simplemente quería un poquito testearlo a un nivel muy básico. Entonces, este elemento, para controlar la condensación, que provoca estar metido en estos sacos de emergencia, es fundamental. La siguiente prueba que hice fue igual, con ropa, este y este, combinado, con el chándal. Y estuve 3 horas, no estuve más tiempo. Seguramente, si me pongo toda la ropa, hubiera pasado la noche igual. Estamos hablando de unos 7 grados, que es la temperatura más baja, la que a caloprobo menos de 7 grados no he hecho nada. Y entonces, bueno, esta combinación con ropa de abrigo, yo creo que más o menos se puede aguantar una noche si es una situación de emergencia. O por lo menos 6 horas, lo justo para descansar. Pero fundamental, fundamental, es la combinación de un elemento que nos separe de la condensación. ¿Vale? De estos dos elementos, yo, si os decidís, vamos, si alguien quiere probar, este sistema de momia es mucho mejor que este que es abierto. Os dais cuenta que esto es como si fuera una sábana, pero esto, por la cabeza, por la parte de arriba, se va a ir mucho calor corporal y se nota muchísimo, muchísimo. O sea, se nota muchísimo, la verdad. Mientras que esto cerrado, pues el sistema este de momia, pues claro, está pensado para eso, para hacernos ahí como si fuéramos una especie de capullo y que todo ese calor se retenga. Ahora, ¿qué cosas yo combinaría? Por ejemplo, si tuviera que llevar todo lo que yo pudiera, pues evidentemente combinaría un elemento que nos protegiera fuerte del exterior, un elemento para retener el calor corporal y un elemento para retener, o sea, para evitar que la condensación nos toque la ropa. Entonces, con este elemento, con la funda IBAC y con esto, yo lo echo al saco y me sentiría bastante cómodo si tengo que pasar una situación de emergencia. ¿Qué ocurre? Que aquí los precios son, pues esto es carillo, eso es caro, esa es cara. Ahora, si queremos algo más barato para poder echarlo al makuto, pues vamos a sustituir este elemento, lo sustituimos por el saco sábana de poliéster. Si es de algodón no vale, porque en el momento en que se cala nos va a mojar también la ropa, el cuerpo y no va a valer. Yo uniría este, el de poliéster, y este en principio no lo usaría para nada. Usaría la combinación de este y este otro, las dos mantas térmicas para que generan dentro entre ellas una cámara de aire y esto nos eliminaría o nos protegería bastante bien de la condensación. Digamos que sería la solución barata, ese y ese y ese. Vale, ahora voy a recoger todo para que más o menos lo voy a empaquetar y lo voy a poner en... para que veáis un poco el volumen lo que ocupa y para que os hagáis una idea de lo que os puede llevar en el makuto. Vale, bueno, pues lo voy a recoger todo y vemos el volumen como es. Bueno, pues ya para acabar un poco, para que veáis el volumen, vamos a... La combinación ideal para mí sería la funda e-back, este tipo de saco de emergencia, de este material tipo momia y la... digamos el saco aluminizado de Altus. Todo esto, así apretado, fijaros, más o menos, puede ser un palmo, fijaros, un palmo de ancho. Y esto es bastante ligerito, ¿vale? Esto bien metido en la mochila, bien apretado, no va a ocupar casi nada. Esto luego se combinaría con un... pues con un tap o con cualquier cosa para que nos protegiera del agua, de las inclemencias, ¿vale? Y con esto aguantaríamos. ¿Qué ocurre? Que este es el caro. Porque si empezamos a sumar 22... bueno, este me costó a mí 19 y pico, pero bueno, este está como en 35. 22 más 35, 57 más 8, pues es una pasta. 57 más 8, 65, ¿no? Es muy caro. Siguiente combinación barata, pues la siguiente combinación barata sería eliminar estos dos elementos caros y nos quedaríamos con la luminizada de Aliexpress, con la de Altus y con el saco sabana del Decathlon, que son 10 euros. 10, 13, más 8, 21. Igual esto ocupa, metido en el Makuto, poquito, ¿eh? Aquí veis. No es demasiado. Pues bueno, esto es el vídeo que quería comentar hoy. Espero no haberme liado mucho cuando he estado explicando las cosas, porque son demasiadas pruebas que he hecho. He hecho, yo creo que he hecho más de 20 noches probando este material. Y bueno, al final es un follón de temperaturas, de tiempos, porque también es verdad que tampoco he ido apuntándolo. Más o menos lo he ido recordando de memoria. Pero bueno, lo importante son las conclusiones. La conclusión es un elemento que nos proteja bien del exterior, un elemento que nos proporcione, que nos mantenga el calor corporal, y un elemento que nos, digamos, mantenga alejados de nuestra propia condensación. O sea, al final son tres elementos, o caros o baratos. Eso ya depende del poder adquisitivo de cada uno. Bueno, espero que no se haya hecho demasiado largo el vídeo, que os haya resultado interesante, y hasta la próxima. Hasta luego.